Muchas gracias, buenos días, bienvenidos. Vamos a proceder a presentar el bloque número uno. Tenemos que disculpar al tercer ponente, que será Eduardo Rojas, que está ahora mismo viniendo del aeropuerto de Bilbao aquí. En breve llegará. El primer ponente de este bloque es el señor Manuel Lainez Andrés. Es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, veterinario por la Universidad de Zaragoza y diplomado en seguridad alimentaria. Es el director del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INEA, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Y es el coordinador del Grupo de Trabajo de la Estrategia Española de Bioeconomía, puesto en marcha a principios del año 2016. Ha ocupado también el cargo de director general de Investigación Agraria y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat Valenciana. Y ha sido responsable del Centro de Investigación en Tecnología Animal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. En la actualidad es, además, miembro del Consejo Rector del Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias y del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Ha sido profesor asociado de producción animal en la Universidad Politécnica de Valencia, vicepresidente del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, vicepresidente de la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria y miembro del Consejo Rector del Centro Tecnológico AINIA. Ha publicado gran cantidad de artículos de investigación en las áreas de producción y sanidad animal y el sector agroalimentario. Buenos días, muchas gracias por la amable introducción. Y muchas gracias también por invitarme a participar en este primer Congreso de Bioeconomía Forestal. En primer lugar, querría felicitar a la organización por organizar este Congreso y esta felicitación quiero hacerla llegar desde el Observatorio Español de Bioeconomía en el cual estamos trabajando. Y el Observatorio Español de Bioeconomía cuelga de la Estrategia Española de Bioeconomía, que es lo que pretendo contarles o resumirles en los próximos minutos. Y básicamente lo que pretendo concretar es por qué es importante la bioeconomía en España, cómo está la bioeconomía, cuáles son las líneas estratégicas del Observatorio o de la Estrategia de Bioeconomía, para terminar con algunas ideas que hemos tenido en consideración sobre las posibilidades de la bioeconomía en el mundo forestal a la hora de elaborar esta estrategia. Yo creo que todos tenemos claro en esta sala qué es la bioeconomía y cuál es la esencia fundamental, pero es bueno quizá empezar con este mensaje. Tenemos la naturaleza, la fotosíntesis, que lo que hace es utilizar los medios para añadir cadenas de carbono a distintos compuestos y esos compuestos los hemos utilizado tradicionalmente para producir distintos materiales que hemos utilizado en la producción forestal, en la agricultura, en la actividad marina y de ahí algunos derivados, pero con la evolución de la tecnología, con la generación del conocimiento, hemos visto que es posible aprovechar los recursos biológicos para otras cosas de lo que veníamos utilizando. Y en el fondo la bioeconomía lo que pretende es cerrar ese ciclo del carbono intentando aprovechar todas las posibilidades que dan esos compuestos que se producen en la naturaleza a partir de la fotosíntesis y hacerlo de manera que utilicemos de forma lo más eficiente posible la materia orgánica, maximizando el uso de la materia orgánica, a la vez generando actividad económica. Hacerlo de manera que utilicemos el conocimiento que se genera y la tecnología derivada de ese conocimiento para hacer ese aprovechamiento y además hacerlo con una condición de una manera sostenible. Esas son las cuatro ideas básicas que se encierran detrás del concepto de bioeconomía. Todos tenemos claro en la mente que en la utilización de recursos de origen biológico pues es un proceso, una cadena de valor en la que parte de la naturaleza llega hasta el consumidor y es una cadena de valor que ha estado funcionando durante muchos años con mayor o menor eficiencia, pero esta cadena está sometida a una serie de retos. El primer reto importante que tenemos por delante es el cambio climático en dos ámbitos. En el ámbito de la necesidad de que esta cadena de valor de los recursos biológicos contribuya a la mitigación, es decir, reduzca las emisiones o reduzca el balance de las emisiones favoreciendo la retención de carbono en lugar de la emisión de CO2. Y el otro ámbito es la adaptación al cambio climático que precisan todos nuestros sistemas productivos. Adaptación que requiere una serie de estrategias basadas otra vez en el conocimiento y en la tecnología. Hay otro elemento importante que también ha sido considerado a la hora de trabajar en la estrategia de bioeconomía y es la necesidad de disponer de alimentos para un mundo creciente con cada vez mayor porcentaje de clases medias, especialmente en los países que tienen un mayor ritmo de crecimiento y además con un proceso de urbanización, concentración en grandes conurbaciones. Todo eso requiere una aproximación diferente porque hay un cambio importante en el tipo de demanda de la sociedad. Hay otro elemento fundamental que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es algo que nos lo está pidiendo nuestra sociedad, nuestros consumidores nos piden que en los procesos productivos intentemos garantizar que los recursos van a ser utilizables en las futuras generaciones. Pero además de eso, la propia sociedad y el propio entorno del sector económico en el que nos movemos también nos pide que consideremos esa sostenibilidad ambiental, pero también una sostenibilidad económica para los que están trabajando dentro de los sectores y una sostenibilidad social desde el punto de vista de todos los que trabajan en los ámbitos de los recursos biológicos. Y esa opinión de la sociedad está pasando a las políticas. Y las políticas, si escuchamos las conclusiones de la COP23 de hace unos días en Berlín, o en Bonn, ya no sé en Bonn, o vemos la COP22 o la COP21 de París, los mensajes son claros. Tenemos que trabajar en el ámbito de la preservación de los recursos y la mitigación del cambio climático. Y eso que parece una declaración de intenciones, al final acaba llegando a las políticas. Y vemos la primera política, la política agraria común, en cuanto salen algunos mensajes que han salido de lo que será la futura PAC, pues ya vemos que sostenibilidad e innovación para generar y para mantener esa sostenibilidad es algo que está ahí. Si vemos la política medioambiental que ha lanzado la Unión Europea, economía circular, estamos en la misma línea. Por tanto, son políticas derivadas de esa conciencia social en el tema de la conservación de nuestros recursos. Hay otro elemento fundamental. Estamos en una sociedad, en una economía de mercado, en la que todo está basado en la generación de actividad económica que contribuye al funcionamiento de la sociedad. Y eso nos obliga a intentar incorporar tecnologías, desarrollos que hagan a las empresas, a nuestras empresas competitivas, a las nuestras específicamente. En general nos puede interesar, pero fundamentalmente a las nuestras competitivas en nuestros mercados, pero también en el mercado de la Unión Europea y en terceros países donde tienen que llegar con condiciones de calidad, de diferenciación, de seguridad, pero también de precio, que es el elemento fundamental o elemento final en el que se basa la presencia en los mercados. En nuestro país en concreto necesitamos puestos de trabajo en diferentes áreas, en diferentes nichos de los que hemos tenido hasta ahora y por eso nos interesa generar nuevas cadenas de valor. Y además, como conjunto de la humanidad, necesitamos cambiar la línea de trabajo de los últimos 100, 120 años, en los que toda la actividad se ha basado en la utilización de recursos fósiles. Hay que darle una vuelta, primero porque se agotan y luego porque tienen un impacto importante en el entorno. Hay que cambiar esa línea de trabajo hacia utilizar combustibles o recursos no fósiles, recursos renovables. Esa es un poco la idea general o las consideraciones, los retos que el conjunto de los sectores que están inmersos en la bioeconomía tienen para los próximos años y que han sido considerados al trabajar en la estrategia de bioeconomía. Y, cómo no, también la economía circular, que es algo que vino después, que ha venido después poco a poco y que se ha impuesto en la sociedad y que la sociedad lo ha aceptado, lo entiende mucho mejor que la bioeconomía y, además, la está incorporando en todos sus procesos de desarrollo, por una parte tecnológica y por otra parte político y legal. Con todas estas condicionantes nos planteamos si merecía la pena trabajar en una estrategia de bioeconomía en España y la conclusión fue que vamos a intentar analizar nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y, al final, decidimos. Esto es un proceso que se abordó en la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía. Y, para ver si es importante o no importante la bioeconomía, nos centramos en algunos ámbitos. Vamos a ver si es un reto social la bioeconomía, qué sectores tenemos, qué importancia tienen, qué capacidades tenemos para generar conocimiento, qué oportunidades tenemos para desarrollar todo ese conocimiento y transformarlo en economía y, además, qué políticas de apoyo tenemos. Y ahí llegamos al primer punto. ¿Es importante la bioeconomía? Bueno, pues cuando sumamos el conjunto de los sectores que hay detrás, pues vemos que en nuestro país representa aproximadamente 6,5% del PIB y casi el 9% de la población activa. Por tanto, el primer dato es que sí, que es importante la bioeconomía. ¿Y qué sectores hay detrás? Pues el sector más potente es el agroalimentario, que representa el 5,6% de nuestro PIB, especialmente la transformación agroalimentaria, que representa casi el 3% del PIB, 2,5% la producción primaria y el resto la producción pesquera, la actividad pesquera. Es un sector muy asentado en nuestro país que, además, en el periodo de la crisis, pues ha mantenido un poco su capacidad de generar actividad y ha contribuido a nuestras exportaciones y, por tanto, a salir de la crisis, representando en este momento prácticamente el 17% de las ventas fuera de nuestro país en la exportación. Otros dos sectores importantes son los relacionados con el sector forestal. Uno, lo que sería el sector como tal, que representa el 0,6% de nuestro PIB, donde el sector papelero es el más importante, más del 50% de la contribución al PIB del sector forestal, algo menos la producción de corcho y madera y se complementaría por otro conjunto de actividades. Y otro sector importante también en la bioeconomía es la utilización de biomasas para energía, donde haya un conjunto de empresas, tanto tecnológicas como de producción y comercialización de productos, que tiene su representación en aproximadamente un 0,3% del PIB. Y luego quedarían un conjunto de empresas muy tecnológicas que desarrollan distintos servicios y que son difíciles de encuadrar y de valorar individualmente como su contribución al PIB, pero que las hemos considerado. Por tanto, la bioeconomía es un sector importante en nuestro país que merece la pena atenderlo y trabajar con él. Además, tenemos una capacidad investigadora importante en este sector. De hecho, casi 3.000 proyectos de investigación vivos, más o menos mantenidos a lo largo del año y además con un impacto en generación de conocimiento muy importante. En función de las áreas de conocimiento, dentro de este sector estamos entre la cuarta posición en el mundo, en impacto en temas de alimentos, hasta la novena o décima posición, como vemos ahí en el ámbito forestal o en el de la biotecnología. Por tanto, una actividad, un conjunto de investigadores, un conjunto de grupos de investigación importantes. Además, es un sector que, podríamos decir, que innova por encima de la media de lo que hace el conjunto del sector económico español. En su conjunto, el sector económico español dedica a innovación aproximadamente el 0,85% de sus ingresos y el 12% de las empresas dicen que invierten en la encuesta de innovación anual que aparece en el INE, en las estadísticas. El 12% de las empresas dicen invertir en innovación todos los años. Pues bien, los sectores de la bioeconomía, alguno, por ejemplo, el de la alimentación, transformación agroalimentaria, es el 21% de las empresas con una inversión menor, valor añadido que genera este sector no es el mismo que el global, 0,57. Y en el sector de la madera y el corcho, por su especificidad, pues el 14,5% de las empresas innovan todos los años y lo que hacen es invertir menos, por debajo de la media, un 0,38% de sus inversiones. Lo que es interesante es que una parte importante de estas innovaciones se hacen en colaboración con empresas y universidades, especialmente cuando hay ayudas públicas por medio, como veremos ahora. Estos son los datos de inversión pública de la Secretaría de Estado de Investigación en investigación e innovación. En el reto 2, en bioeconomía, se invierte prácticamente el 20% de los fondos que se destinan a esta actividad para el conjunto de nuestra economía. Y dentro de ese 20%, de esos 600 millones en tres años, pues prácticamente el 60% son ayudas que van a parar a las empresas a través del CDT. Y son proyectos de innovación liderados por las empresas y en los que, en la mayor parte de los casos, hay una parte destinada a financiar actividad de centros de investigación o centros tecnológicos. Por tanto, sector importante, con capacidad de investigación y además que tiene unas políticas detrás que pueden apoyar el desarrollo de la bioeconomía. En Horizonte 2020, en el ámbito de retos, para promover la investigación hay un reto específico que es bioeconomía. En las políticas de apoyo al liderazgo empresarial, especialmente a las pymes, también dentro de Horizonte 2020 hay un capítulo específico destinado a este ámbito, al ámbito de la bioeconomía. Por tanto, es objetivo. El plan estatal, lo acabo de comentar, también tiene un reto específico destinado a bioeconomía. Las comunidades autónomas, cuando identificaron hace tres o cuatro años sus estrategias de desarrollo inteligente, las subristres también identificaron prácticamente en 16 comunidades autónomas el conjunto de la agroalimentación y el ámbito forestal como prioritario de investigación y prácticamente 12 o 13 comunidades incluían la bioeconomía dentro de esa estrategia. Y en el ámbito local también hay un interés por la bioeconomía, aunque no hay dedicación de fondos. Pero, en general, la conclusión es que hay políticas de apoyo a la bioeconomía. Por tanto, ¿cuáles son los retos, cuáles son las posibilidades de futuro del desarrollo de la bioeconomía? Si nos vamos a los análisis de prospectiva que hace la OCDE, pues lo que dice es que la bioeconomía asociada a la biotecnología, en su conjunto puede generar un 2,7% del PIB en el medio plazo. Por tanto, está claro que tenemos una opción de utilizar la bioeconomía como una herramienta, como una posibilidad de mejora y de generación de actividad. Pero, para eso, pues la conclusión a la que llegamos en el trabajo de la estrategia es, primero, fortalecer las cadenas de valor tradicionales, es la primera idea, y además promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor. Y esta es un poco la línea básica de la estrategia. Las cadenas tradicionales, la más potente en el conjunto de nuestra actividad, la cadena de valor agroalimentaria, es necesario potenciarla, es necesario fortalecerla, pero con dos ideas importantes detrás. La sociedad nos pide que la hagamos sostenible y, además, el sector, la competitividad, exige que sea eficiente. Por tanto, esos van a ser los dos objetivos importantes de la propia estrategia, la sostenibilidad y la eficiencia de esta cadena de valor. Cuando nos vamos al sector forestal, pues estamos en la misma situación. Es una cadena que tiene su funcionamiento, que genera productos, pero que pueden generar más productos de los que ahora mismo están llegando al mercado, si existe demanda, pero necesitamos otra vez aplicar los dos criterios. En el proceso de elaboración de la estrategia, las organizaciones no gubernamentales que contribuyeron a opinar sobre el borrador de esta estrategia y a dar ideas, uno de los temas que les preocupaba más, y lo digo delante de todos ustedes que trabajan en esta área, y es la sostenibilidad en la gestión de los recursos naturales en el ámbito forestal. Era uno de los temas que les preocupaba más porque entendían que si estamos intentando mejorar la eficiencia de utilización de los recursos biológicos, eso en el ámbito forestal se puede trasladar o se puede transformar en una pérdida progresiva de recursos naturales, tratando de utilizar las biomasas que se generan allí. Cuando la parte de gestión forestal lo que dice es todo lo contrario, lo que dice es que necesitamos utilizar mucha más biomasa para mantener en equilibrio la biomasa, pero en general ese es un tema que debe preocupar en la utilización de los recursos forestales. Porque las cadenas de valor tradicionales lo que son es muy ineficientes. Estamos perdiendo prácticamente 160 millones de toneladas al año de distintas biomasas que en el mejor de los casos van a fertilizantes, pero en muchos casos acaban siendo incineradas y por tanto totalmente perdidas emitiendo CO2 que no hace sino generar un problema añadido. Y esas biomasas se pueden utilizar porque hay ya tecnologías que permiten a través de distintos procesos, son compuestos orgánicos que a través de distintos procesos se pueden transformar esas biomasas que ahora mismo no se están utilizando en productos que van desde la alimentación humana hasta la transformación en biocombustibles o energía aprovechando el principio de utilización en cascada que es el típico de la utilización o de la gestión de los residuos. Porque hay detrás ahora mismo hay tecnologías, esto es una diapositiva sacada de un gráfico de Nova Institute, supongo que muchos de ustedes lo conocen, es un instituto alemán que se dedica a la bioeconomía fundamentalmente y lo que viene a decir este gráfico o esta imagen es que todos los compuestos que hoy estamos obteniendo derivados del petróleo se pueden obtener a partir de recursos biológicos. Por tanto, es una cuestión de que si la ciencia y la tecnología del petróleo ha tardado 100 años en desarrollarse y en conseguir la eficiencia y los costes y el precio de puesta en el mercado de los distintos productos trabajando con las biomasas y generando tecnologías que se vayan refinando y que se vayan actualizando, pues podemos llegar a ser competitivos. En ese camino el podemos llegar, el problema es que es más barato producir este tipo de productos a partir de derivados del petróleo que a partir de recursos biológicos. Pero es posible tecnológicamente, por tanto, esto nos llevará a otra conclusión que comentaré. Bueno, ahí están un poco las distintas biomasas que hay en nuestro país, de acuerdo con dos proyectos de investigación de hace ya unos cuantos años, pero ahí vemos que básicamente donde hay más biomasas es en los residuos animales, en los residuos de la industria alimentaria, y ahí vemos que los residuos forestales son 18.000 millones de toneladas al año. Lo importante de estos dos trabajos es que en ambos se identifica que de esta cantidad de biomasas prácticamente el 60% es utilizable, 90 millones de toneladas al año de biomasas es rápidamente utilizable, necesitamos para utilizarla dos cosas, logística y tecnología para transformarla en productos que vayan al mercado. Y la tecnología viene de utilizar distintos procesos tecnológicos que normalmente van con un pretratamiento de temperatura a presión asociado a un tratamiento enzimático y posteriormente complementado con la utilización de sistemas microbianos que van a permitir una gran gama de productos. Y esto es la generalidad, pero luego podemos especificarlo para cada una de las diferentes cadenas de valor que podemos generar a partir de distintos tipos de residuos que nos van a llevar a obtener distintos tipos de productos. Incluso algún área que ahora mismo tiene poco desarrollo, como es la actividad de producción de biomasa a partir de, o en el ámbito marino, esa posibilidad está, y la tenemos por delante, como una herramienta para aplicándole los mismos tratamientos llegar a los mismos productos. Pero para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos básicamente tecnologías. Y las tecnologías se generan en este ámbito, se generan en el ámbito científico, generando conocimiento, un conocimiento que debe intentar ser orientado a desarrollar tecnologías que puedan ser aplicadas por las empresas. Y hemos incluido en esta idea básica de la estrategia a la sociedad, porque en la generación de conocimiento y en las tecnologías y en las actividades que desarrolle la empresa, debe estar siempre presente la opinión de la sociedad, las demandas de la sociedad, porque al final nos pone unas exigencias, pero luego va a ser la sociedad es quien realmente consume los productos que se elaboran y que se ponen en el mercado. Por tanto, este triángulo es un elemento fundamental en la estrategia para promover conocimiento orientado a las empresas, pero que la sociedad primero entienda las tecnologías que necesitamos para desarrollar esos nuevos productos y además esté dispuesto a comprarlos. Y otro elemento importante es que la utilización de los recursos biológicos, la prioridad en esta estrategia es la alimentación humana, pero con criterios de eficiencia y sostenibilidad. Es otro nuevo de los triángulos importantes. Bien, al final llegamos a los objetivos estratégicos de la propia estrategia, que son generación de conocimiento orientada a la innovación, considerando la demanda de la sociedad, pensando en la competitividad de las empresas y pensando también en el desarrollo de nuevas actividades económicas, nuevas cadenas de valor que poco a poco nos llevarán a la bioeconomía del 2030. ¿Y dónde, en qué ámbitos? Pues el foco hay que ponerlo en aquellos sectores que tenemos más potentes para ir desarrollando nuevos sectores. En este momento es la agroalimentación o la silvicultura y sus derivados, son sectores importantes que son objeto de atención de esta estrategia, en ambos casos condicionados a la disponibilidad de agua. En nuestro territorio prácticamente el 90% tiene limitaciones en disponibilidad de agua y eso hay que considerarlo a la hora de producir tanto productos que van al mercado directo como biomasas. Y tenemos el ámbito marino-marítimo que tenemos que desarrollarlo en un proceso progresivo, pero al final en todos estos ámbitos generamos biomasas excedentarias que en este momento no se utilizan y que pueden y deben ser transformadas en bioproductos y en bioenergía en su conjunto. Es un poco el ámbito de la estrategia en la actualidad. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificamos una serie de líneas estratégicas de trabajo. La primera es investigación e innovación, es la que va a dar el primer paso. A continuación, la siguiente es reforzar el entorno social político-administrativo, es decir, la sociedad nos tiene que entender, tiene que entender las tecnologías que necesitamos para convertir esas biomasas en productos de mercado. Las administraciones también deben, y poco a poco, interiorizar el nuevo modelo, hacia dónde vamos y las decisiones políticas deben ir acompañando ese ámbito. La siguiente línea es la competitividad de los procesos productivos. La siguiente es la demanda y avanzar desde el propio consumidor y su disponibilidad para comprar este tipo de productos que van a ser diferentes y que en principio tienen o pueden tener un coste superior. Tienen un coste superior. Y el último ámbito sería el de la expansión de la bioeconomía en las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Hay una serie de planes de acción para ejecutar esta estrategia. No sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya estamos. Pues entonces, de estos planes de acción, quizá lo único que me gustaría comentar un poquito sería el Observatorio Español de la Bioeconomía. Estamos trabajando en cuatro grupos de trabajo. Uno, donde están las administraciones, otro, donde está el sector científico y las empresas, otro, con las plataformas tecnológicas y universidades, y otro, con las organizaciones representativas. Y ahí están, pues desde asociaciones de productores hasta organizaciones no gubernamentales, la banca, los consumidores, toda una serie de conjuntos de organizaciones que trabajan en diferentes, cada una en un ámbito de trabajo, para al final promover el desarrollo de la bioeconomía a través de un proceso progresivo, como comentaba antes. Otra idea que también quería comentar es que hemos, el año pasado, a través de FECID, tratamos de identificar cuál era la opinión de la sociedad española con respecto a la bioeconomía. Lo cierto es que no la conocen, nadie sabe lo que es la bioeconomía, por tanto, tenemos mucha tarea por delante. Tenemos que explicarla. Lo que está claro es que cuando la entienden, la aceptan y están dispuestos a involucrarse, porque entienden que es el futuro de nuestra sociedad, pero tenemos que buscar mensajes específicos, ya tenemos las herramientas para la base, para poderlos establecer, y además también han identificado quiénes son las instituciones que deberían llevar a cabo ese proceso de imagen con respecto a la bioeconomía. Y ya, pues yo creo que lo dejo aquí, porque tengo unas diapositivas más de lo que sería el impacto en la actividad forestal, pero yo creo que eso lo van a ver con mucho más detalle y más profundidad a lo largo de este congreso. Muchas gracias. 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 Gracias.